¡Rode 2! Ahí está. Tengo aquí señalados los que podemos hacer hoy, como ir a pescar, conseguir estanterías, reproducir vacas, cocinar chuleta y comerla y madera a carbón. Eso fue lo que nos falló en el capítulo anterior, pero ya me di cuenta cómo. Tenemos que fabricar carbón, luego madera para conseguir carbón. Es una tontería, lo sé, pero pues así nos lo piden. Entonces, bueno, vamos a dejarle ahí su carboncito. Y ahí está nuestro logro por fin que queríamos. Logro desbloqueado. Energía renovable. Perfecto. Vamos a hacer ahorita otro cofre. Por cierto, que ya no tengo mucha madera. ¿Qué digamos? Ah, pues claro, todo está aquí adentro. Ey, no, no, ya no te cocines, ya no te cocines, ya no te cocines, ya no te cocines. Amigo. A ver. Tenemos que también hacer una chuleta. Esto también lo podemos hacer en el capítulo de hoy. No sé si tengamos telarañas. No, no tenemos telarañas. Entonces no podemos pescar, lo lamento, gente. Pero podemos hacer otras cosas como ir por estanterías. Podemos robarlas de aquí, de la misma aldea. A ver. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, se me ocurre que puedo ir haciendo los logros y los puedo ir tachando. Por ejemplo, ahorita ya hicimos el de madera a carbón. Entonces ya lo tacho. Ahí está. Tachado, tachado. Luego cocinar chuleta. Ah, claro. Cocinar chuleta y comerla. Creo que era. O no estoy seguro. Bueno, yo creo que sí. Ahí está. ¿Logro? 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 ¿O ya me lo dieron? A ver. Voy a checarlo nomás, eh. No, no, no me tardó. Solo quiero ver si ya me dieron. No, no me dieron el de comer la chuleta. Pues qué raro. Qué raro que no me lo hayan dado después. Voy a checar bien cómo es. Entonces vamos a reproducir vacas. Voy a agarrar un poco de trigo para reproducir vacas. No, espérate. ¿Sabes qué? Primero voy a dormir porque si no se me van a empezar a meter los bichos que no quiero. Y vamos a ir a conseguir estanterías y a reproducir vacas por el momento. Y no sé si en este capítulo podemos empezar a ir a minar. A mí me gustaría mucho ya empezar a minar. Pero si no se puede, pues ni modo. No sé si eran chuletas de cerdo o de vaca. Estas son filetes y aquí tenemos chuletas de cerdo. Creo que son de cerdo. Por eso no me salen. Pero pues vamos a probar. Yo creo que sí son de cerdo. Pero pues de aquí a que me dé hambre. Hay muchos logros que me tienen que dar hambre. Por ejemplo, el de carne podrida que no nos salió. Que nos la acabamos toda de hecho. Necesito una espada nueva. La voy a hacer de una vez. Era... Ven que comí carne podrida. Tenía que comer carne podrida. Pero cuando ya me estuviera muriendo de hambre. No cuando apenas me empezara a dar. Eso fue lo que hicimos mal. Pero ahorita voy a agarrar nada más dos chuletitas. Me las llevo. Y vamos a talar las... No, pero ni siquiera si... Ah, no, sí. Creo que sí había. Según yo se veía estanterías. A ver... Híjole, no me gustaría nada que hubiera otra infección zombie y me mataran a todos los aldeanos. Aquí están las estanterías. Ve, llego aquí. Cojo todos los libritos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay, mierda, mierda, mierda. Híjole, cómo me cagan los sonidos de las puertas con los maestros aldeanos. De hecho, quiero ver si es que... Ay, aquí enfrente hay más. Bueno, vamos a ver qué tradeos me da este. Ok. ¡Ay! Le doy ternera y me da esmeraldas. Este nos va a servir mucho, ¿eh? Este amiguito nos va a servir mucho. Es más, si te pudieras meter a la casa, amigo, para que te encierre. A ver. Porque, sí, con que consiga nada más unas esmeraldas. Es otro logro. Tengo que conseguir esmeraldas. Entonces, ven, sube. A ver, por acá sube. 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 Sube, sube, sube. Viaja hasta las nubes. A ver. Hazte para allá, pinche, leano. ¿Cómo eres? Pedorro, cabrón. Hazte para allá. Puff. A ver, amigo. Ay, bueno, qué pendejo. Te la puedo meter acá. Ven. Ven. Camina. Camina. Ahí está. Ahí estás. Ahí estás. Dentro. Dentro. Dentro de mi casa. Te vas a divertir. Ok. De aquí no sales aldeano y aquí te quedas para cuando necesite tu ayuda, ¿va? Que me van a servir de mucho esas esmeralditas. Y quizás luego me canjes más cosas. Pero este aldeano tiene un tradeo muy, pero muy bueno, ¿eh? O sea, 14 de... ¿Cómo se dice? 14 de ternera cruda por esmeraldas. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera aldeano. Este aldeano es especial. Por lo cual lo voy a encerrar y voy a poner mi marca aquí. De que este aldeano es especial. Esta es mi casa, ¿verdad? Sí. Ah, todavía no me da hambre. Ay, qué mal. ¿Dónde podemos encontrar? Bueno, ¿sabes qué? No sé si tengan que poner la estantería. Espero que no porque no la quiero poner todavía. Ah, mierda. Necesito tablones. ¿Hay tablones? Bien. Qué bueno. Cambiaron el crafteo, ¿verdad? Antes nada más eran puros libros, según yo. A ver, ¿ya con esto? ¿Logro? ¿Logro? A ver, con tres. ¿Ya? ¿Logro? A ver, no sé. Nada más, según yo decía, construye estanterías para tu mesa de encantamientos. Quizás tengan que hacer la mesa de encantamientos. Así que yo creo que por el momento... Bueno, me voy a llevar esto. Me voy a llevar el pico. No importa que está un poco gastado. Me voy a llevar unas antorchas. Y me voy a hacer... Pues ya con este pico. Ya después... ¿Sabes qué? Tengo que recoger más. Ahí está. Logro. ¿Cuál fue el logro? ¿Bibliotecario? Pues claro, claro. El de las estanterías. No sé por qué... No sé por qué tardó tanto en conseguirse. Vamos a tacharlo. Listo. Tachado. Ay, íbamos a reproducir las... Las vacas se me había olvidado. Vamos rápido a reproducirlas. Y estaríamos listos para ir a la mina. Y estaríamos listos para ir a la mina. A la mina. Y lo subiendo. Él es el Rafiki. Y te caerá súper bien. Porque hace gameplays para ir a la mina. Porque hace gameplays para ir a dos y... No sé qué. Allá va Rafa. ¿Dónde está la otra vaca? ¿Por qué no me sigues, eh? ¿Culera? ¿Por qué no me sigues? Ey. Ey, aquí está el trigo, eh. Ok, está en sus días. No quiere. No quiere trigo. Pero sí se... Ah, chinga. Qué miedo. Me da puta vaca. A ver, ¿dónde era? Donde había como una zanja enorme. Era por acá, ¿no? Según yo... A ver. Es que había un chorro de vacas. Creo... ¿Dónde estaba la isla de champiñones? ¿Era para allá? Porque creo que ni siquiera estoy apuntando al lado correcto. ¡Uy! Calabazas, calabazas. Perfección. Total. Calabacitas. Oh, ¿las calabazas con qué se talan más rápido en el Xbox? No sé. Creo que con espada. En la compu se talan igual, igual de rápido con... Con hacha, pero... Pues no sé. Son consolas distintas. Son cosas distintas. Ok, no, 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 no veo vacas. ¡Oh, un lobo! Un lobo. Ok, ya podremos tener nuestro primer lobo. Vamos rápido por la madre esa. No sé cómo lo... ¿Cómo atraes al lobo? Con ternera. No tengo ternera. Ok, ¿necesitaría matar a la vaca? Va, va, va. Buena idea. Necesito matar a la vaca para que me dé ternera. Y así atraer al... Ah, no, qué pendejo. Con eso se reproducen, pero creo que no los puedo atraer. ¡Uy! Ahí están las dos vacas que necesito. A ver. Ya, demasiadas cosas a la vez. Demasiadas cosas a la vez. Pero vamos a domesticar. ¿Por qué el hambre no me baja? No entiendo. Ven, vaquita. Sígueme por acá. Vamos, vaca. Sígueme por acá. Toma. Cojan. Sean felices las dos. Toma. 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 Ven. A ver, vaca. Pendeja. Ven. Ven. Mu. Mu. Ey. Ven. Pinche vaca. ¿Cómo? ¿Por qué no me sigues? ¿Es error del juego esto? Que alguien me explique, por favor, por qué no te quieres ir a coger con la vaca de allá. Ve con tu amiga, que también es alguien guardado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Procreen. Procreen, pendejas. Procreen. ¿Cuánto trigo quieren? ¿Cuánto trigo quieren? Ah, perfecto. Vamos rápido por mi huesito en lo que me dan el logro. Perfecto. La verdad es que no quería hacer este logro hasta que me dieran... ¿Cómo decirlo? Hasta que tuviera una granja. Pero, pues digo, no. Si puedo conseguir el logro de una vez, pues sí, una vez lo hago, ¿no? Quiero conseguir los fáciles rápido, rápido. Para después dedicarle ya mucho tiempo a los otros. Vamos a dejar mierda. Las antorchas no las querías dejar. Ah, me voy a llevar medio stack de zanahorias. Voy a dejar esto. A ver, me voy a llevar esto. Esto lo dejo. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. El hacha me la llevo. Los huesitos. Ah, pues me los llevo todos. No importa. Al fin que... Ni siquiera me voy a acordar de dónde está el perro. Y ya tenemos nuestro siguiente logro, Chuleta. Vamos, Don Chuleta. Gracias, Don Chuleta. Vamos a matar a las vaquitas. Mira cómo se mueren tus padres. No, no puedo matar al bebé. No puedo. Simplemente no se puede. No es bueno para la salud ver cómo matas a un pollo bebé que no tiene la culpa de nada. ¿Esto qué es? ¿Esto es bitch? ¿O qué bioma es? Uh, ven. Perros. Uy, dos, dos, dos. Perfecto. A ver. Ricky y Martin. Vamos, Ricky. Vamos, Martin. Órale, qué pinche perro tan codo. Ustedes dos se van directito a la casa conmigo porque no quieren... Espérate. ¿Habrá más? No sé. Hay que buscar bien porque luego hay un chingo de lobos y... ¡Oh! Y vea que hay otro. Ahí viene el lobo. Ricky y Martin. Y este es... Este... Elliot. Elliot. Bien. Elliot, Ricky, Martin. ¿Tenemos otro? ¿Tenemos algún otro? ¿No? ¿No? ¿No hay otro? Bueno. Pues no pasa nada. Nos dejaron aquí un poco de lana. La agarramos. Y nos vamos. ¡Uy, espérate! ¡Ataquen los lobos! Este también. ¡Uy, qué eficientes son los lobos, eh! Gracias, lobitos, gracias. Les voy a dar de comer muy bien, se los prometo. A ver... Pues vamos a la casa a dejar a nuestros pequeños perritos. ¿Y si me están siguiendo? Sí. Bien. Y a dejar los huesos y ya nos podríamos ir a minar. Ja. A minar la mina. Y creo... Es más, creo que ni siquiera lo vamos a hacer en este episodio porque la verdad es que se nos está acabando el tiempo. Y tengo que ser constante con el tiempo porque los primeros dos capítulos los hice muy largos. O sea, yo dije... Ah, yo dije... No, pues los voy a hacer... De una longitud... Este... Buena, que quién sabe qué. Para que la gente ni se aburra ni le haga falta gameplay. Pero no. O sea, me estoy pasando de lo que dije y los estoy haciendo más largos de lo que... De lo que yo mismo había dicho. Entonces, eso ya ni me está gustando a mí. Ni... A ver, vamos a dejar esto aquí. Esto acá. Entonces, yo creo que nada más dejo a mis perritos aquí. A salvo. De todo mal. Ey, perros. Perros. Mierda. Ya está haciendo de noche además. Perros. Ok, aquí hay un perro y no sé por... De dónde carajo sacó agua. Ok, ya tenemos dos perros. ¿Dónde están? Perros. Perros. Ok. ¿Dónde está el pendejo otro? Perro. Pinche perro culero. ¿Dónde está? Perro. Perro. Ahí está. Ahí está. Ven, ven, ven. Ven. Sígueme. Sígueme por acá. Mira, perro pendejo. Perro pendejo. Eso es lo que eres. Eres un perro pendejo. Ven. Ven. Ven, perro. A ese perro. 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 Mira, perro. Perro. Ayúdame, por favor. No puedo hacer todo yo. Ven. Sígueme. Pinche perro pendejo. Es que no sé qué te pasa. No sé qué te pasa. Ya se atoró y otra vez ve. Ya me va a llegar la noche aquí. Y estos pinches perros se me van a morir. Ok, vénganse todos de nuevo. No, ni se te ocurre entrar a mi casa, aldeano. Esta es mi casa. Que te quede claro. A ver, vamos a irnos para acá. Perros. Uno. Uno. Perro. Pinches perros pendejos. ¿Cómo? Cagan pinche perro. Por eso me gustan los gatitos. A ver. Métete. 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 Y tú te casas hasta acá. ¿Me entendiste? No pase lo que pase. Tú no sales. No mames. No mames. No mames. Perro. Perros. ¿Están bien? Perritos. Déjame al aldeano en paz. Ok, no hay creepers, ¿verdad? Vamos. Vamos, perros. Síganme. Síganme los perros. Vengan. Vengan. Bien, 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 bien. Lo está haciendo bien. Nada más entra. Nada más entra. Nada más entra. Puta madre. No eres tiburón para no poder nadar de reversa. Ven para acá. Perro pendejo. Perro. Ahí está. Ahí está. Ven. Ven. Voy a tener que romper esta madre solo por un pinche perro pendejo que no sabe entrar por una puerta. Vengan. Perro. ¿Dónde mierda se metieron perros idiotas? A ver. Ahora voy a tener que destruir este pinche pozo. Vamos. Vengan. No. Ah, ya se me metió un puto aldeano. Si tu tradeo no es bueno, ni se te ocurra quedarte... A ver. Es que ¿a dónde mierda van? Estoy acá. Estoy acá. Neta. Pinches perros idiotas. Estoy acá, cabrones. Estoy acá. Ven. Ahí está. Ahí está. Bravo. Bravo. Un inteligente. Un inteligente. Un inteligente. Gracias. 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 Esto lo voy a tapar aquí para que no se me salgan los putos perros de mierda. Y este aldeano lo dejaré vivir o lo mataré. Ay. Lo tendré que dejar vivir junto con mis perros. Pero para eso voy a tenerles que poner esto aquí. Fijarme que no venga ningún creeper y me venga a matar. Vamos. Recoge. Recoge esto. Recoge. Bien, 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 bien. Uf. Creo que otra vez ya se me está acabando el puto tiempo del capítulo. Sí, ya, ya. Fueron 15 minutos. Fueron 15 minutos. Exactos. Así que aquí me despido mientras recojo el trigo o lo que sea de esta madre. Espero que les haya gustado el video. Recuerden apoyarme con su like, con sus comentarios, dudas, sugerencias y todo lo que se les ocurra dejarme en el video. Me ayuda bastante. Me ayuda bastante a que me noten las demás personas y que vean cómo se sacan los logros. O, bueno, nada más que se diviertan. Y aquí me despido. Quizás esto ya no lo vean ustedes, pero voy a acabar de cortar el trigo. Un saludo. Aquí me despido. Adiós.